Uy ¿Quién al toque? Vendetta La gente de John Mico si sabe Es que tú me hiciste ¿Cómo se llama la canción? Otra más Kevin Kevin te voy a poner tres canciones de John Mico Si es que adivinas te das una entrada para John Mico en concierto este 2 de noviembre Van con la Baby y Mico La primera Alas mierda Puta madre me agarraste Me van a cancelar si que no te la sabes Ah Me van a cancelar si no te la sabes ¿Cómo se llama la canción? Ay pichazo Un poco más Un poco más La última La última Un poquito a poquito Mano ¿Cómo se llama la canción? Puta madre mano Cinco Cuatro Tres Dos Descalificados Todos manes El primero que participa es el primero que pierde Puede pe mano para la otra ¿Cómo te llamas? Adriana Adriana te voy a poner tres canciones de John Mico Si es que adivinas te das una entrada para John Mico en concierto este 2 de noviembre Entradas en teleticket ya saben La reparlante Y hay que decirme el nombre de las canciones La primera Riri Bien, bien Bien, bien Siguiente Uy Bien, al toque Ella sí sabe La última Si adivinas esta te llevabas la entrada Amandita Excelente Al toque nomás Bien, bien Felicidades Has llevado tu entrada para John Mico en concierto Nos vemos ahí Activo Si es tu regalo Activo ¿Cómo te llamas? Alison Alison te voy a poner tres canciones de John Mico Y tienes que adivinar el nombre Si es que adivinas el nombre te das una entrada para John Mico en concierto este 2 de noviembre Vamos mis madres La primera Puerto Rican Mami Excelente Siguiente Vendetta Bien Bien, ah La gente de John Mico sí sabe La última Si adivinas esta te llevabas la entrada para John Mico en concierto 8M Excelente La gente sí sabe Felicidades has llevado tu entrada para John Mico en concierto Ella tiene firmada Yo tengo la palabra Excelente Somos verdaderos fans Gracias Nos vemos gente ¿Cómo te llamas? Nael Nael te voy a poner tres canciones de John Mico Y tienes que adivinar el nombre de las canciones Si es que adivinas te das una entrada para John Mico en concierto este 2 de noviembre La primera Arcoiris Excelente Oh, la gente de John Mico me deja bien Siguiente Princess Peach La última Shevina sexta te da esta entrada Aire Aire No, sí Aire Excelente Ni 30 segundos hay ganado la entrada, mano Qué excelente Felicidades te llevabas la entrada para John Mico en concierto Gracias Hay una fotito, hay una fotito Eh ¿Cómo te llamas? Saraya Saraya te voy a poner tres canciones de John Mico y tienes que adivinar el nombre de las canciones Si es que adivinas te das una entrada para John Mico en concierto La primera Aquí ya son las cinco Ay Tranquila, tú puedes Es Rocky Of The Year No ¿Cómo se llama la canción? Eh Eh Uy, no me la sé Me sé la canción pero no me la sé su nombre Madre ¿Tú puedes? No Estás nerviosa Eh, este No, no, no la sé Ah, su descalificada Todo mal, se llama Offline Ay, no, lo peor es que no me, lo peor es que no me parla ¿Cómo te llamas? Valeria Valeria, te voy a poner tres canciones de John Mico y tienes que adivinar el nombre de las canciones Si es que adivinas te das una entrada para John Mico en concierto este 2 de noviembre Agarra el parlante La primera Vaya Siempre terminas diciéndome no te vayas Ay, mami Excelente Combinato del Underwater Siguiente Oye, ma Oye, ma Al toque La última, si adivinas esta te das una entrada para John Mico en concierto Curita Al toque La gente de John Mico si es fan, felicidades, has llegado tu entrada para John Mico en concierto Activo, Ketter ¿Cómo te llamas? Miguel, mano, pero me dicen Fuego Fuego, te voy a poner tres canciones de John Mico Si es que adivinas el nombre de las canciones te das una entrada para John Mico en concierto este 2 de noviembre Van con La Baby Mico Llámanos a la primera Aso, mano, estas con Karol, no? Pero no me acuerdo del nombre Aso, no, mano No, mano F F, F, F De Gali F, mano Oye, mano, mas bien aprovechando, yo también hago bulla, mano Hola bien, ¿cómo te pueden encontrar ahí? Eh, como fue YL en Spotify, Insta, donde quieran Comenta una canción tuya, P, para que la gente lo escuche Más que una canción, justo hace poco saco un EP para cuando me extrañas por la noche Eh, ahí, denle oído Me dicen en que está y más nada ¿Tu canción favorita del EP? Eh, yo digo que vayan a escuchar Like Me Más nada gente, vayan a escucharlo y rótenlo